Vamos ahora con el ministro de turismo, David Collado, que ha calificado como un éxito total la cumbre turística de África y las Américas, que se llevó a cabo durante tres días en Punta Cana, República Dominicana, en el que participaron al menos 30 países de los dos continentes. Francis Zavala con el informe. En el marco de la celebración de esta primera cumbre de ONU Turismo, donde participan representantes de más de 30 países, fue firmado el acuerdo que marca el inicio de un proyecto para desarrollar una política estrategia de turismo sostenible para el país. Firmamos un acuerdo de entendimiento en Cuba y hoy ya firmamos el acuerdo final aprobado tanto por Turismo, República Dominicana, consensuado con el sector privado, para iniciar de inmediato ya con la práctica de esta estrategia de sostenibilidad, que en unos tres meses, que acordamos con masonadores, vamos a hacer una rueda de prensa en Santo Domingo, presentando claramente cuáles son los puntos y cuál es el compromiso que tiene la República Dominicana. Hay muchos puntos que van a incluir este documento y yo creo que va a ser un gran caso de éxito y un gran caso de proyecto piloto que vamos luego a aprovechar y implementar en otros países miembros, lo que estamos haciendo siempre. Y otra vez se demuestra el liderazgo del ministro. Según el ministro de Turismo y el secretario general de ONU Turismo, el convenio impulsará la formulación de una política y estrategia de turismo sostenible alineada con los objetivos de desarrollo sostenible de las Naciones Unidas. Estamos teniendo un crecimiento extremadamente fuerte, el turismo sigue creciendo de manera consistente, pero nosotros creemos firmemente en la sostenibilidad del turismo a largo plazo. Hace ya unos meses, quizá casi un año, firmamos con masonadores, con la Organización Mundial del Turismo y con las cadenas hoteleras españolas un acuerdo de sostenibilidad. En acabar en cuatro o cinco meses la estrategia que vamos a presentar primero a media y al sector privado para que todo el mundo sepa si es donde vamos y cuál es la estrategia para desarrollo sostenible para el país. La Cumbre África en las Américas, que se desarrolla en Punta Cana durante tres días, fue calificada por el secretario general de la ONU como un gran encuentro entre ministros y actores del sector. Vamos a hablar sobre posibilidades y oportunidades y hay muchas oportunidades para invertir y atraer más inversiones en República y en el continente. Igual en los países africanos hemos... El secretario de la ONU, Turismo y el ministro indicaron que los países participantes en la cumbre se comprometieron a hacer una agenda de inversión conjunta enfocada a alcanzar los objetivos de desarrollo sostenible que tienen un impacto directo en el sector. Francis Zavala, CDN.